...y que tienen que ver justamente con la esencia, con la médula de la convocatoria que nos ha hecho la hoja para hoy a la tarde. Bueno, estoy hablando del diputado provincial, el querido Lobio Antonucci. Y del presidente de Tela, el compañero Martín García. Bueno, sencillamente algunas reflexiones quizás un tanto desordenadas, pero desde la convicción y desde el sentimiento también acerca de militancia, medio de comunicación y para mi gusto le agregaría cultura. Y ligado esto a la democracia representativa y la democracia participativa, los dos últimos encuentros de Perón. Uno ligado con la democracia representativa. Subo un mensaje el primero de mayo del 74 ante la Asamblea Legislativa. Como todos sabemos, los primeros de mayo, creo que ahora se ha adelantado, pero se inician las sesiones ordinarias y allí, frente a la Asamblea Legislativa, que es la suma de los diputados y los senadores, el presidente de algún modo rinde cuentas y también define cuál va a ser su programa de gobierno, sus objetivos de ahí en adelante, por lo menos a un año vista. Y ese primero de mayo del 74, Perón presenta el modelo argentino, proyecto nacional o modelo argentino. Y ahí insinúa sobre la necesidad de incorporar las tres banderas históricas del peronismo, la solidaridad política, la independencia económica y la justicia social, el nacionalismo cultural o la cultura nacional, como cuarta bandera. Y también ese primero de mayo, él define a la cultura nacional, dentro del modelo nacional, como la sumatoria de los medios masivos de comunicación, tres elementos, los medios masivos de comunicación, la educación en todos sus niveles y lo que él llamaba la creatividad inmanente del pueblo, la creatividad inmanente del pueblo. Estos son los tres conceptos que abonan o que conforman lo que él denomina la cultura nacional. Por eso me atreví a plantear esta necesidad de sumar a militancia y a medios de comunicación también de la cuestión cultural. Y creo también necesario que incorporemos, concretamente aquí en Luján, lo decíamos ayer en un encuentro con jóvenes, le contamos a Lobi y a Martín, ayer en un clima de alegría, en una peña, Peña Néstor Kirchner, el espacio de arte militante, presentó una propuesta de cultura para la próxima gestión. Y ahí también, como testimonio de todo esto que estoy diciendo, queda claro la necesidad de juntar cultura y medios de comunicación. Esta propuesta, cuestión que también ya lo conversamos en una reunión de trabajo con Martín, esta propuesta conlleva también la posibilidad de vincularnos con Telam y desarrollar y conformar aquí en Luján una agencia municipal, al simple efecto de tener más información, democratizar la información, compartir más información, compartir entre otros materiales, los alrededor de 300 cables que diariamente genera y distribuye Telam, todo esto para que nuestros vecinos de Luján tengan más y mejor información, y variada información. Esto también ayuda a pensar, esto también implica respeto, igualdad, equidad y fundamentalmente democracia. El reconocimiento a las 350 millas de tierra bajo el agua, pero de tierra, que tiene la misma cosa que tiene la tierra que está sobre el agua, que consiguió en esta tierra, agrega al territorio argentino 6 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, una vez y media el país que tenemos a la vista en ese triangulito, que nosotros conocemos a memoria, una vez y media más agrega las 350 millas reconocidas en Argentina, por gestión de Néstor Kirchner, al territorio argentino. Quiere decir que ahora tenemos ese triangulito y una panza así, que pasa por arriba de la ciudad margen de Néstor Kirchner, que es territorio nacional argentino. Es decir, que ahora somos un país de 10 millones de kilómetros cuadrados, no de 4, cosa que nadie nos dice tampoco, que no se conoce mucho. Pero es verdad, tenemos un territorio nuevo de 10 millones de kilómetros cuadrados, enormemente lleno de riquezas. Tanto los 6 millones debajo del agua, como los 4 millones arriba del agua. Es decir, nosotros estamos sentados en una mina de oro. Y lo que nos está planteando la Presidenta es, apunémonos a explotar lo que tenemos, porque somos un país rico, tenemos, como dice la 20 verdades, lo mejor que tenemos es el pueblo, tenemos que capacitarnos, tenemos que desarrollar nuestras virtudes, asociarnos y organizarnos para defender nuestra riqueza. Porque somos un país rico, somos un pueblo rico, y una de las pocas cosas que necesitamos para defender ese patrimonio es estar unidos a los hermanos latinoamericanos. Como decía Perón, de Panamá, hacer una revolución es relativamente fácil, nosotros lo decimos, el problema es mantenerse. Y para mantenerse necesitamos la unión de los pueblos de América. Por eso pensaba en el ABC, de unir el Pacífico y el Atlántico con Chile y con Brasil. Ahora es el UNASUR. El UNASUR es nuestro reaseguro de defender nuestra riqueza y ayudar a defender la riqueza de nosotros. Porque ahora el diálogo es entre continentes. Y hay países continentes, como Brasil, como China, como India, y hay países provincias, como Paraguay, Uruguay, y mismo Argentina podría ser una provincia ahora de este nuevo país. Y para que nosotros mantenamos unidos el UNASUR, tenemos una alianza estratégica con el Brasil. Por eso siempre nos vendieron la idea de enfrentamiento con Brasil. Porque en la medida de que nosotros estuviéramos separados de Brasil, ellos nos podían controlar. Controlaban a Brasil, o nos controlaban a nosotros, o controlaban a los dos porque estábamos desunidos. Brasil y Argentina unidos significa la base de unión de toda Latinoamérica, porque no se olviden que Brasil linda con todos los países de Sudamérica. Y Argentina, con gran parte de ellos, pero además Argentina tiene su lenguaje, tiene su tradición. Entonces, ¿qué es lo que nos separa claramente de que nos saquen nuestras riquezas? La unión estratégica con Brasil y el 50% de los votos. Esas dos cosas nos separan de que nos roben la mano armada, que nos vuelva a pasar lo que nos pasó con Martínez de Hoz, con Cavallo, en los últimos 30 años. tardamos 30 años en reconstruir el liderazgo de Perón y lo logramos a partir de 2003 con la aparición de Néstor y Cristina. Néstor, como Evita, dieron todo lo que tenía, como Perón, que dio todo lo que tenía y se fue siendo presidente de la nación, dando todo el servicio de su vida a la defensa del pueblo argentino, habiendo logrado la inflación cero, la desocupación cero, el 50% para los trabajadores y el 50% para los empresarios. Y encima tuvo tiempo de romper el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, vendiéndole motores y coches Peugeo y Ford a la isla, rompiendo el bloqueo de Estados Unidos. Después lo quisieron tapar esto con el verso de López Reyes, Isabel, como si Perón hubiera creado la triple A, bueno, todo el mundo sabe que la triple A eran las tres armas, era la Armada, la Aeronáutica y el Ejército, ligado a la CIA, con Guillermo Patricio Kelly, un ensayo de lo que vendría después, de lo que habían aprendido en la Escuela de las Américas con la Escuela Francesa, de torturar a la Argentina. A diferencia, si bien Cristina toma el lugar que nos dejó Evita, Cristina es Perón, no es Evita, Cristina es el jefe, es la que conduce, estratégicamente. y en la medida que podamos mantener ese liderazgo, apoyarlo, organizarnos y defender este modelo de país, de paz, de trabajo, de progreso, de justicia social, nadie nos va a jorbar. en alianza con Brasil y de un azul y con el 50% del mundo. Muchas gracias. a los demás. Aplausos. Aplausos. Gracias.